El líder del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, arribó a la región Piura para anunciar así su campaña electoral con miras a la presidencia de la República en un recorrido denominado César Acuña Camino a la Presidencia Nacional. Acuña Peralta sostuvo que de llegar al sillón presidencial destinará el 6% del PBI a la educación. Militantes mostraron con gran algarabía su simpatía apepista, portando banderas azules, color característico del partido. Durante el recorrido, candidato Tacabambino, que luchó por la educación peruana, saludaba a sus simpatizantes afirmando que se presentará a esta contienda electoral con la verdad, valor que lo ha caracterizado. En la perla del Chira, el candidato de la A fue bien recibido por su gente. Acuña Presidente, Acuña Presidente, Acuña Presidente, Acuña Presidente, Acuña Presidente, Acuña Presidente. Pasado el mediodía, el candidato presidencial presidió el primer plenario regional de APP en Suyana. El evento tuvo como finalidad escuchar temas de interés para la región, asimismo buscar soluciones. Yo estoy convencido que Dios, hoy día, me ha traído acá. Me ha traído para que ustedes me conozcan. Y me ha traído, seguro, para que se den cuenta que yo soy como ustedes. Yo soy como ustedes. Porque soy provinciano. Yo soy provinciano, yo vengo de una familia humilde, como ustedes también. Jóvenes que integraban la Lozanía Apepista resaltaron la perseverancia de su líder, quien salió adelante y llegó a ser un próspero empresario y político gracias a la educación. Tras el largo recorrido, llegó a Piura para inaugurar su local de campaña, ubicado en la avenida Grau. Siempre acompañado de sus miembros del partido en la región, como la coordinadora del partido en Piura, Mary Chérez, además de Alex Ipanaqué, secretario regional del partido. Nosotros estamos con la presencia de nuestro candidato presidencial, el doctor César Acuña Fuerza, Juan de la Palma, a todos los militantes simpatizantes de la provincia de Acuña, presidente, Juan de la Palma. El pueblo está asimilado, Acuña, abrido, el pueblo está asimilado. Finalmente, el político y empresario, seguido de su caravana, se dirigió a la firma de los seis convenios entre la Universidad César Vallejo y distintos colegios profesionales de la región.